Un supermercado importante en la región, con muchas sucursales tanto de este lado de la provincia como en Río Negro y Pararío, que es el supermercado todo. Ha despedido dos trabajadores, alegando justa causa. Nosotros hemos, en Lago Puelo, Claudio Fernández, que es el secretario gremial, han estado reunidos con los trabajadores, han analizado todo lo que pasó, se vieron cintas de video, de las cuales se desprende de que no hay ninguna actitud en los empleados que no se condiga con la situación, cómo la tienen que manejar ellos, cómo se tienen que comportar. El empresario dueño de esto, el señor Roberto Gilio, dice que tiene tres empleados más ya en la mira, por así decirlo, y bueno, nos dice directamente de que llegado el momento de él cerraría. Como es una decisión difícil, Claudio Fernández, con mi autorización y respetando la voluntad de los trabajadores del supermercado, se han estado reuniendo estos días y han decidido avanzar con el paro, trabajándolo con cartelería, todo. Hay diez empleados involucrados, de los cuales nueve se adhieren al paro. Digamos que los dos chicos que estaban hasta cumpliendo funciones que no eran de ellos, porque en el supermercado tenía un gerente que iba dos horas por día, y que hace un mes y medio que estaba, y era el cuarto gerente que reemplazaba. Entonces hay un problema realmente de la empresa, si un empleado, si se quiere, entre comillas, común y corriente, termina cumpliendo funciones uno de gerente, y el otro funciones de encargado, hay algo que la empresa no está viendo, no está entendiendo. Y ahí capricho, de alguna manera, de parte del empresario de no retroceder, en una evidente equivocación, porque yo también hice mi análisis, tuve mi charla, hablé con el abogado, con todo, y damos fe, conocemos a estos chicos, y son chicos excelentes. Uno de ellos, inclusive, tiene a la señora embarazada de siete meses. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de dos, estamos hablando de una familia completa, y de una criatura que va a venir al mundo, con el padre habiendo sido despedido, sin causa, que de cualquier manera lo vamos a demostrar en la justicia, porque ellos van a ir a la justicia. Y para redondearlo de alguna manera, nosotros le pedimos al dueño de la empresa y al gerente general, que es un señor Albornoz, que hicieran la denuncia. Los empleados querían que hicieran la denuncia. Ellos pretenden que los empleados denuncien al supuesto gerente que podría tener que ver con la cuestión. Es una responsabilidad de la empresa, así como toma la decisión de despedirlo, tiene que tomar la decisión de salvaguardar el buen nombre de todos los que quedan, haciendo la denuncia y que se investigue lo que se tenga que investigar. Nosotros podemos acompañar a quien se equivoca o comete un error, o tal vez actuó mal, pero no vamos a acompañar algo que sabemos que no podemos acompañar. Y estos chicos son inocentes, actuaron de buena fe y le respondieron a la empresa, poniéndose la caminiceta y trabajando en todo momento para la empresa.